Aleluya 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 Aunque sea más No hay muchas más Porque es que yo sea Que con Cristo Soy invisible No Que conmigo no Conmigo no podrás Aunque sea más Porque Dios Ya te besó Y con Él Son más que vencedor Más que vencedor En la luz Él llevó Toda la dignidad Y al ave Descendió Y el enemigo Derrotó Y agarró por la llave Desde la muerte Y con Cristo Soy más que vencedor Y ahora Aunque no va a gritar En que libre estoy Yo conmigo no Soy más que vencedor Y conmigo no podrás Aunque sea más Y entre muchos más Porque es que yo sea Que con Cristo Soy invisible Yo conmigo no Yo conmigo no Yo conmigo no podrás Aunque sea más Aunque sea más Porque Dios Ya te besó Y mi poder Soy más que vencedor 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 Y conmigo no Y conmigo no Soy más que vencedor 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 Y conmigo no podrás Gracias.